Doña Rosa era como una madre para mí. Y bueno, pienso que fue para el pueblo dominicano que la consideró como la primera dama natural del país. Es un momento muy difícil, de mucho dolor. Y bueno, vamos a ver a partir de ahora todo el tema que tiene que ver con este momento tan duro. Entonces, más adelante se les va a informar sobre todo lo relativo a las honras fúdidas. Pero ahora estamos con la familia y más adelante se comunicará todo lo relativo a las honras fúdidas. Muchas gracias.